Como hablarán del heads, en este video tip, no va a ser muy rápido, vamos a ver cómo usar el cursor 3D para más o menos tener una forma más dinámica, un control más dinámico sobre las orientaciones y la posición de nuestro pivote. Vamos a usar el cursor 3D para esto, es esa cosita que estáis que siempre anda volando y que mucha gente no le gusta, pero vamos a hacer clic ahí, o si usan selección con botón derecho como yo, directamente van a apretar el clic izquierdo y lo van a tener, pero para estar seguro selecciona el cursor 3D, y en este desplegable que aparece acá, seguramente va a estar como none, lo que va a hacer este desplegable, podría tomar un poco más de tiempo que en el tweet, el tweet es un poco más rápido, acá más tranquilo. Orientación lo que va a hacer es que cuando nosotros hagamos clic, por defecto el cursor 3D se va a pegar a la geometría, eso es por una opción, que está en las preferencias, editing, seguramente voy a editar esto, cursor to surface project, esto es lo que hace que se pegue a la geometría, pero esta opción lo que hace es cómo la orientamos, entonces cuando nosotros hacemos clic, el cursor 3D se pega a la geometría, y con esto acá, cambia la orientación, entonces se puede llegar a distinguir que los ejes cambiados, no es siempre parejito. Una vez que tenemos eso, tenemos la orientación, y tenemos la posición, con lo cual yo podría después ir acá y decir, bueno, quiero el pivote, eso, quiero que esté en el cursor 3D, y sigue estando alineado con el mundo, también quiero que se alinea con el cursor 3D, entonces ahora tengo el pivote sobre mi cursor 3D alineado con el cursor 3D, y el cursor 3D se alinea con la geometría, esto está bastante piola de por sí, porque nos deja usar cualquier orientación customizada, y la geometría tiene el front graph, así que ignoren eso, pero podríamos, por ejemplo, poner un mono orientado con el cursor 3D, chiquitito, y tenemos un mono orientado con el cursor 3D, pónganle, supongamos. Una forma de mejorar un poco esto es con el snap, el snap, podemos seleccionar varias opciones, si apretamos shift, podemos sumar varias, esta opción es del blender 3.3, ustedes no la van a tener, pero el resto funciona igual, entonces yo voy a elegir vertex, edge y edge center, face no se lo pongo porque por defecto va a alinear a la cara, y voy a activar align to target, también voy a activar estos dos acá abajo por las dudas, pero este es importante, align to target, si yo no tengo esto, vamos a prenderlo, si yo no tengo esto, cuando yo haga clic y arrastre, fíjense que hace el snap, pero no se alinea, no se alinea, solamente se alinea cuando yo hago clic, y se alinea la cara, no se alinea las aristas o los vértices, entonces para que se alinea los vértices o las aristas cuando hace el snap, es muy importante que esté el align rotation to target, y ahora si, pueden ver que ahí, si se alinea cuando yo hago clic y arrastro sobre la geometría, para hacer este setup más rápido, con la coma y el punto, tienen estos pie menus que son los de pivot point y los de orientation, usualmente los que ustedes van a tener en global y on the box center, esto es, ahí está, así de rápido, vamos de vuelta un poco más lento, activo el pie menu del primero, con la coma, que estaría ahí, que se imaginan el teclado, esto también viene bastante bien orientado, porque van a tener la coma, ahí, y después van a tener el punto, por lo menos el teclado latino que tengo yo, ese es el orden en el que tengo las cosas, después tengo un botoncito que tiene rayitas, así, entonces esto viene en, m, así lo tengo en mi teclado, entonces la coma va a ser orientations, el punto va a ser pivot point, toco coma, muevo el mouse hacia el cursor, tengo la orientación, toco el punto, muevo para el costado, tengo el pivote, si se hace rápido, se ve así como lo acaban de ver recién, tac, 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 y el snap, usualmente lo tengo ya preconfigurado, como yo quiero, y lo tengo apagado, y cuando lo tengo que usar, cuando lo quiero usar, simplemente estoy trabajando, y cuando tenemos el snap apagado, control, lo tublea, durante la operación, entonces yo estoy trabajando, así, uy mira que lindo esto, aprieto control, y pac, empieza a snapear, y todo el mundo es feliz, así que eso es, puede ser que no haya visto el pivote, porque no lo tengo configurado, bueno, vamos a configurar rápido esto, entonces con control, tuk, tuk, y snapea, así que bueno, esto es un pequeño tip, que se me ocurrió hacer este video, porque vi que, un famoso modelador de Mac, que quería hacer videos de Blender, estaba pidiendo, preguntado sobre esto, sobre un plugin, de control del, Working PyBot en Mac, una cosa muy muy interesante, pero en Blender ya lo tenemos, así que, y gratis, no tenemos que pagar nada extra, así que bueno, disfruten de este pequeño tip, ah, una última cosa, quería agregarles con esto, si ustedes quieren poner una orientación, y dejarlas, con, digamos, perpetua en su proyecto, porque, como pueden ver, el cursor 3D es poco volátil, pueden agarrar cualquier componente, ya sea cara, vértice, o arista, y en, transform orientations, apretar este más, tuk, y les crea una orientación customizada, a lo que ustedes tengan seleccionado, y acá le cambian el nombre, si lo quieren cambiar, y les queda ahí, no aparece en el pay menu, pero pueden acceder a su, orientación customizada, espero que este tip les haya servido, y nos vemos en el próximo video, saludos.